El juez Lijo confirmó el procesamiento de todos los imputados en el caso Chicone. Reiteramos la noticia de esta noche. El juez Ariel Lijo decidió el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou y la misma medida. Tomó con respecto a Núñez Carmona, Van der Broelle, Resnick Brenner, Chicone y Reinveig. El magistrado tomó la decisión a última hora de este viernes y además fijó una nueva fecha para tomar declaración indagatoria al vicepresidente para el próximo 16 de julio. En horas de esta tarde, recordemos, Boudou había pedido adelantar su indagatoria.